Pratícame qué pasa, por qué lo trae? Ah, porque es porque tiene como, como gripa. Tiene qué? Como gripa. Gripa. Hace cuánto? Ah, ya tiene el jueves. El jueves. Cómo está el apetito? Come, no come? Nada. Nada. Vómito, diarrea o algo? Nada. A ver, voltealo para acá. Qué edad tiene? No, 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 no. Hola. Cómo está? Te sientes mal? Cómo se llama? Mimi. Mimi. Pini. Mimi. Mimi. Ahí se llama la, aquí en la pescadería, tienen una perrita así, tiene el mismo nombre. Hola Mimi. Cómo estás? Te sientes mal? Entonces, vómito, diarrea, nada de eso. Bien, vamos a checar bien a la Mimi entonces. Vamos a dar un trabajo. Vamos a dar un trabajo. Vamos a dar un trabajo. Gracias.